Si amor, se que me escuchas y por eso te canto así Necesito de ti, en el silencio de tu voz Necesito de ti, en cada luna, en cada sol Y no temas amarme, una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más, y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti, en el perfume de una flor Necesito de ti, en la ternura de este amor Y no temas amarme, una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más, y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más, y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Bendito amor de ayer Bendito amor de ayer Bendito de ti, vida mía Rodo en tu calor, y tu amor Necesito de ti, en el perfume de una flor Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Y me quemas, con tu manera de amar Necesito de ti, vida mía Todo tu calor, y tu amor Necesito de ti, en el perfume de una flor En la ternura de este amor ¡Gracias! 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 Necesito de ti, vida mía Todo tu calor, y tu amor No temas amarme una noche más Y disfrutar cada momento de este amor Que crece más y más Me he sido de ti, mi vida mía Todo tu calor y tu amor Y yo herido de amor por ti Te busco en la lluvia de abril Bendigo tu fantasía Me muero de prisa Me he sido de ti, mi vida mía Todo tu calor y tu amor